¿Qué es la cooperativa multiactiva transportadora de Maní Cazanare? La cooperativa multiactiva transportadora de Maní Cazanare con el Transmaní fue creada en este municipio en el año 1996. Nuestros servicios son el servicio de transporte de carga por carretera a nivel nacional y las obras civiles. Contamos con la habilitación del Ministerio de Transporte, Plan Estratégico de Seguridad Vial y el sistema de gestión de seguridad de salud en el trabajo. Nuestros clientes son Frontera Energy, Petróleo Sudamericanos, OVNIA Emerald, entre otros. Somos una empresa que cuenta con los equipos necesarios para prestar el servicio de transporte con una vasta experiencia, un personal calificado y la experiencia necesaria para cumplir con nuestros trabajos y la presentación de nuestros clientes.